hola bienvenidos al canal les voy a enseñar a tejer estas flores las puedes usar como aretes vean qué bonitos como prendedor del cabello muy bonitas para usarlas este mes patrio o pues también puedes tejer las en otros colores y así utilizarlas en cualquier mes del año y les doy la lista de materiales para que puedas realizarlas vamos a estar ocupando estos tres hilos de algodón en verde blanco y rojo un gancho de 2.5 milímetros vamos a ocupar dos ganchos de estos para aretes o un broche de estos para el cabello una aguja lanera y mis tijeras y comenzamos con el hilo verde vamos a tejer un anillo en nuestro dedo ahora vamos a tejer una cadena y dentro de este anillo vamos a tejer 10 medios puntos altos dejemos de esta manera 1 2 4 hasta tener 10 terminé mis 10 puntos jalamos este hilo de inicio cerrando nuestro anillo ahora cerramos aquí con un punto deslizado en la primera cadenita que se formó pero vamos a cambiar de hilo antes de jalar el hilo cambiamos de hilo ahora tejemos una cadena y aquí en este mismo espacio vamos a tejer un punto el mismo punto medio punto alto en el siguiente espacio tejemos dos medios puntos altos en el siguiente espacio tejemos igual dos medios puntos altos así nos vamos toda la vuelta tejiendo dos en cada espacio terminé mi vuelta cerramos aquí pasamos el gancho en la primera cadenita que se formó de la vuelta y tomamos ahora el color rojo y deslizamos así ajustamos un poquito el blanco los hilos el blanco y el verde ya lo podemos cortar ya no lo vamos a ocupar ahora continuamos tejiendo con el rojo hacemos una cadena y aquí en el primer espacio donde deslizamos hacemos nuestro primer punto en el que sigue tejemos un aumento en el que sigue tejemos un punto en el que sigue tejemos dos puntos estamos tejiendo medios puntos altos y así nos vamos repitiendo esto un aumento un punto solo un aumento hasta terminar la vuelta termine mi vuelta cerramos aquí con un punto deslizado y de esta manera queda nuestro círculo podemos cortar estos hilos que no queden tan largos ahora lo que hacemos es otro círculo igual al que acabamos de tejer así y ahora lo que vamos a hacer es unir estos círculos para esto vamos a poner en la parte revés con la parte revés así y ahora vamos a juntar aquí y vamos a pasar por las dos cadenitas así y vamos a deslizar pasamos en la siguiente cadenita de ambos círculos y deslizamos de esta manera vamos cerrando hasta llegar un poquito antes de terminar de cerrar porque vamos a poner un poquito de relleno continuamos cerrando con puntos deslizados aquí me falta un poquito para cerrar y aquí voy a empezar a rellenar nos apoyamos de el gancho lo estaba haciendo con las tijeras pero me dio miedo que voy a cortar un tejido bueno continuamos así rellenando no tanto pero sí un poquito de esta manera y ahora terminamos de cerrar terminé de cerrar ahora lo que hago es jalar este hilo y voy a cortarlo un poquito largo así ahora el hilo lo ponemos en una aguja lanera y lo que vamos a hacer es pasar por acá en medio en el color verde pasamos nuestro nuestra aguja así y vamos a jalar bien pasamos nuevamente el hilo por el mismo lugar así ahora nos brincamos aquí más o menos cinco puntos unos cuatro puntos más o menos así y volvemos a meter por el mismo lugar pasamos la aguja nuevamente y jalamos jalamos bien pasamos nuevamente y jalamos bien ahora nos brincamos nuevamente otros cuatro puntos más o menos acá y volvemos a pasar por él por el mismo lugar y jalamos aquí volvemos a marcar el otro pétalo así aquí ya se formó nuestro último pétalo apretamos bien y lo que hacemos es por atrás hacer un nudo si lo van a hacer para aretes traten de que la parte revés de que les quede bien 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 pero este lo voy a ocupar para para el broche entonces no hay tanto problema porque aquí por la parte de atrás voy a pegar el broche pero el que va a ser para arete traten de hacerlo igualito como como queda por delante debe quedar por atrás cortamos el hilo y de esta manera queda por delante será esta parte y ahí se ve lo verde como si fuera una florecita la flor que hacemos para el arete debe de quedarles de esta manera igual por delante igual por atrás no tiene nudos el hilo lo pasé por arriba porque aquí en este ganchito que es para el arete voy a pasar por acá la aguja lanera por acá en el en la flor acá en medio podemos pasar varias veces sin apretar tanto la tenden a apretar pasamos nuevamente para que quede reforzado y solo hacemos un nudo por acá hacemos un nudo y perdemos la colita de hilo por acá por dentro de la flor y de esta manera queda en forma de red que bonito hacen otro igual y así queda muy bonitas como el para aretes así de bonitos quedan como para aretes ahora para broches solo ponemos silicón en el broche acá ponemos suficiente y ahora lo que hacemos es pegar en la parte de atrás donde hicimos el nudito para tapar este nudito ahí ponemos silicón y así de esta manera queda nuestro broche haces otro igual para que tengas el par y así de esta manera quedan ahora si tú decides cómo hacerlos como aretes o como prendedores para el cabello pues esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos escuchamos en un próximo vídeo